En el amor todo es empezar María Guardia está en el carro alegorito que lleva por nombre Guaymas Elaborado por Jessy Cordero Aplausos para recibir a la actriz y cantante María Guardia, madrina del Carragón Internacional de Guaymas 2014 En el amor todo es empezar Muchas gracias a esta gran artista queridísima Por el pueblo de México y en el franjero Gracias María Guardia por esta actuación ágil Por este saludo a toda la comunidad de Guaymas A todos los visitantes que han llegado a disfrutar En el amor todo es empezar Si notarás que es un tormento y no se acaba de decidir Para ayudarle es el momento de que enseguida le decen sí Explota, explota, me explota Explota, explota mi corazón Explota, explota, me explota Explota, explota mi corazón Explota, 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 explota Explota, explota, explota 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 mi corazón Explota, explota mi corazón Ligo, ligo, ligo lai, qué desastre si tú te vas Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, me explota, explota mi corazón Riturituriturán, todas las tres de tu trabajo Explota, 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 explota mi corazón